Bueno, pues buenos días, buenos días a la gente que nos empieza a seguir en este inicio de semana, en este lunesito. Nosotros estamos transmitiendo desde Zonbetes, Zacatecas, México, y estamos aquí frente a Palacio Municipal, donde va a comenzar una campaña para el uso obligatorio del casco. El casco te puede salvar la vida, no te quiebres la cabeza, uso obligatorio del casco, casco más moto. Entonces, casco más moto, infracciones, nada, al conducir tu motocicleta utiliza el casco protector, te puede salvar tu vida. Al conducir tu motocicleta utiliza el casco protector, cuida tu vida, utiliza el casco. Bueno, pues aquí hay diferentes cartulinas, haciendo mención en utilizar el casco, el cual nos puede salvar la vida. Usa siempre el casco, el casco evita golpes, heridas en la cabeza, un motociclista responsable, usa tu equipo de protección, te salvará la vida y respeta las señales de tránsito. Hay muchos pendejos que rebasan por la izquierda y eso pone en riesgo, ¿verdad que sí? Número de emergencia, 433-93-561-14. Este es el de protección civil, para que lo anoten, por favor. Ahí está el número. Tu seguridad es primero. Ponte vivo, ponte el casco, usa el casco, salva tu vida, la seguridad primero, respeta las señales. En dos ruedas, con prudencia, llegas más lejos, más vale perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Ahí está, que no les gane, mi gente, después ya nada es igual. Usa el casco, no seas... ¡Eso! Bueno, primero le damos la bienvenida... Aquí tenemos alumnos del colegio de bachilleres. ...que es intervención de accidentes, principalmente los motociclistas, involucra a todos, a todos los conductores de cualquier tipo de vehículo. Bueno, y es importante que iniciemos esto, ya que de estos días que entramos a esta nueva administración, llevamos siete accidentes de motociclistas, en los cuales se han visto involucrados cinco adultos, tres femeninas y cinco menores. Entonces, si evaluamos apenas en estos días, siete accidentes es mucho, los motociclistas, y que han, unos han sido trasladados a diferentes hospitales, otros solo han salido con pequeñas heridas, pero pues esto no puede estar sucediendo, o no debe de suceder, ya que toda lesión en la persona, pues genera un problema en la familia, en la persona como tal, y pues... ¿Ese es el número de protección civil? Entonces, vamos a dar la palabra al arranque de esta campaña, que va a durar todo este mes de octubre, a la secretaria de gobierno, licenciada. Sí, gracias. Bueno, primero que nada agradecemos la iniciativa que siempre tiene nuestro director de protección civil y bomberos, José Dúrdez García, para implementar este tipo de proyectos. Es un... primero que nada es un ciudadano muy preocupado por el bienestar de todos los hombreretenses. Por eso le agradecemos mucho que siempre esté implementando este tipo de proyectos. En esta ocasión, se denomina campaña de prevención de accidentes en motocicletas, teniendo como principal objetivo general, pues el proteger a las personas, la sociedad... Te pintaste malas uñas, oyes. No alcohol. Y tampoco si puedes mandar texto con esas uñotas. Ya me voy a poner las carreteritas. Ya no más. Rebasa adecuadamente, con precaución. Use el casco. No alta velocidad. Que como siempre se encuentran aquí, respaldando... Cero alcohol. María Barrios, buenos días. De acuerdo con usted, María Barrios, ¿eh? De acuerdo con usted. Si se suban a una motocicleta, hay que subirse sobre. Que conduzcan a una velocidad considerable y de acuerdo al clima. Que hagamos un mantenimiento a nuestras motocicletas. Pero sobre todo, lo más importante, que siempre usemos nuestro casco de seguridad. Bueno, pues, enhorabuena y que esta campaña de concientización sea para bien para todos los ciudadanos de nuestro municipio. Gracias, director. Gracias. Bueno, pues ahí están las palabras por parte de la secretaria del H. Ayuntamiento. En esta campaña de utilizar el casco. Ana Silvia Medrano, apoyo total. Le damos, este, gracias a Cobazo por habernos apoyado. Maestro, igual, este, hacerle llegar el saludo al director, subdirector, que nos están apoyando de esta institución. Muchachos de Protección Civil, adelante, vamos a reducir esta cuestión de los accidentes. Es mucho más importante, ya que es mejor prevenir que lamentar que atender a una persona lesionada por esta causa. Le damos un ejemplo y vamos, ahora sí que vamos a la calle, damos el arranque, vámonos. Bueno, pues, aquí está esta importante campaña de concientización para utilizar el casco. Yo sí les digo a la gente que me está siguiendo en estos momentos, quizá hay molestia en la ciudadanía por parte del actuar y el proceder de los tránsitos, que en unas formas sí están actuando mal, lo tengo que decir. Pero también es importante recalcar, ensalzar, de la utilización del casco. Miren, el más reciente, en la semana pasada, se solitaron varios accidentes, unos lamentables, donde hay fracturas, donde se expusieron, uno como padre de familia, expusimos a nuestros hijos, uno que yo le pueda comentar, uno que sucedió ahí en la calle Las Playas, frente a la Comisión Federal de Electricidad, donde viajaban dos adultos y un menor de siete años. Bueno, pues, la mamá de este niño todavía está en Durango, tiene alguna lesión, y el niño también está internado, donde parte de su rostro lo tiene todo raspado. O sea, y luego nos molestamos, yo se lo digo, luego nos molestamos, porque nos llaman la atención, porque no utilizamos el casco, y sabiendas que es nuestra vida, es nuestra vida, pero nos hacemos de papel. Yo le digo, si hay molestia por el actuar, no hay modos de parte de los elementos de tránsito, yo se los tengo que decir, actúan nefastamente, no son los actuares, y no son los procederes, no hay los protocolos. Pero con eso se tiene que platicar también, ¿por qué no nada más es llegar y ahí te voy? No, señores, no, 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 no. Pero sí es el llamado a la ciudadanía, es nuestra propia vida. Dinera Puentes, buenos días, saludotes. Es nuestra propia vida, le digo, otros accidentes, moto contra moto, calle Víctor Vález y Alonso de Llerena, otro de motos, calle Piña contra Callejón Piña, el exceso, el exceso de la velocidad de los que andan repartiendo las tortillas, de los que andan, de los motomandados, de otros jóvenes que andan a exceso de velocidad. Otro también, le tengo que decir, otro accidente reciente sucedió acá en la calle Llerena, otro acá en Sainalto, Peter, que nos están pidiendo la ayuda, un joven de escasos 18 años, 19 años, también el exceso de velocidad se cae de la moto y está a punto de perder su brazo. O sea, le digo, son, yo le puedo enumerar accidente tras accidente en Fresnillo, accidente, otro, un joven se mata también en Zacatecas. O sea, le digo, esta campaña es de concientización, de concientización, que sí se tiene que hablar, que sí se tiene que platicar con los agentes de tránsito, porque están aventando el vehículo a los conductores y esto puede propiciar otro accidente. O sea, no es la DI. Gracias, gracias. Y esto es el llamado, esto es el llamado, mi gente. Aquí es responsabilidad de nosotros mismos. Más vale prevenir que lamentar. Recuerden, recuerden, yo he sido bien enfático y le digo esto, porque a mí el casco me salvó la vida. Yo salí haciendo patitos sobre la cinta asfáltica en el accidente también en la carretera estatal Sombrerete Chalchibuita, Sombrerete Gualterio, a la altura de ahí del Cerrito. O sea, y yo les digo porque he pasado por esas situaciones y recordarles, se nos hace fácil, se nos hace fácil andar recorriendo a exceso de velocidad, andar luego de exhibicionista, quedando bien con la novia, con el novio, haciendo pendejada y media. Pero después recuerden, ya nada es igual. Y recuerden que la cama más cara del mundo es la cama de un hospital. ¿Qué significa para ti utilizar el casco y ser integrante de un motoclub? Pues nosotros como regla, ahí va mi compañero, si puedes tomarlo, tenemos que usar el casco por regla, por seguridad, por bienestar de uno mismo. Ahorita vamos saliendo de la chamba y aunque no andemos, pues tratamos, portamos el casco. Aunque vayas, que oye, es que nada más voy a la tienda. Dice el dicho que si estás cerquita y no te quieres poner el casco, pues mejor vete a ti. Dicen, aquí estás cerquita, pero en esa cerquita no sabemos qué pueda pasar. Entonces, ojalá y tengamos más conciencia en la cuestión de usar el casco. Aunque sea un pueblo chico, mucha gente dice, aquí anda la gente muy despacio, pero de todos modos no falta quien se atraviese. Estamos viendo que uno como motociclista, perteneciente a cualquier motoclub, bueno, pues uno tiene la cultura y acepta las reglas. Tú eres un motociclista de la vieja escuela, mi chavo, pues cuántos años también sabes perfectamente del uso del casco. En otras ciudades no tiene uno que usar siempre. Es una, se exige de donde quiera, ¿verdad? Por protección y seguridad del mismo motociclista. ¿Qué te parece el actor y el proceder de los agentes de vialidad que andan haciendo? Bueno, desconozco bien cómo hacen su chamba, pero si la andan haciendo correctamente, pues a mí se me hace bien. Que exigan el casco. Ahora, los chavos de repartidores, a veces andan recio y andan... ¿Repasan por la izquierda? Sí, no sé, sin ninguna precaución, no sé si nunca les han dado un curso de manejo, o nomás a la brava se avientan, pero sí, sí está complicado. Y sabemos que en un accidente lo primero que va al suelo es la cabeza. Es el órgano más pesado. Va a la cabeza. Te caes de lado, va a la cabeza. Te pegan por atrás, va a la cabeza. Es el órgano más pesado de nuestro cuerpo. Exactamente. Muchísimas gracias. Salve, chavo. Ahí estamos, ahí estamos. Y ojalá hagamos conciencia. Ahí está. Bueno, pues tengo acá al coordinador de protección civil. Importante estas acciones que se están tomando para concientizar a jóvenes, no tan jóvenes, sobre el uso del casco. Claro que sí. Es bien importante este tema que ahora sí que se preocupa protección civil porque nuestra ciudadanía esté bien protegida y que esta rachita que hemos tenido de accidentes disminuya. Por orden de nuestro presidente municipal, se nos encomienda que hagamos este tipo de eventos con el fin de brindar, de no trabajar, o más bien trabajar para no trabajar. El que nosotros estemos en el lado de la prevención para que no tengamos que trabajar y atender las lesiones. Lamentable, el último, o el penúltimo accidente donde viajaban tres en una moto, dos adultos y un menor de siete años ahí en la calle Las Playas. Sí, realmente sabemos que las motocicletas no son familiares. Las motocicletas están diseñadas para una persona, hay motocicletas que están diseñadas para dos personas, pero son las de turismo, las viajeras. Y aquí hemos visto que van hasta cuatro en una motocicleta y sin casco. Entonces, todo esto tiene que terminar, todo esto tiene que ir disminuyendo para bien de nuestra comunidad. Gracias, gracias. Ahí está el coordinador de protección civil. Saludote, señor. Ahí andamos a la orden. Bueno, pues ahí están. Es prevenir, prevenir para trabajar menos. Y que ustedes, la gente que utiliza motocicletas, concienticemos. Le digo, es nuestra propia vida. No busquemos excusas, no busquemos pretextos. Por ahí yo observaba sobre una marcha que tienen programada para el día de hoy en contra de los tránsitos. No, vamos a hacer una marcha, pero para nosotros mismos, para concientizarnos. A final de cuentas, si andamos a exceso de velocidad, rebasando por la izquierda, haciéndole al Mickey Way, dice familia Meras Ramos, también que le tapen el escape a la moto, dice que molesta. O sea, exactamente, esa es infracción. Esa es infracción. Esa es infracción. Entonces, yo sí les digo, es bastante lo que se tiene que trabajar, concientizar. Esto es por el bien de nosotros. Y lo digo, sí es cierto que están actuando mal los agentes de tránsito y contra ellos también se debe de platicar. Porque no deben de hacer eso, de aventarle la camioneta a los conductores de las motos. Eso también lo repruebo. Y enérgicamente yo, ¿eh? Yo no me voy a andar por la rama ni apapacheando pendejadas de los agentes de tránsito. Si tienen que salir, van a salir. Pero tampoco apoyo, ni estoy de acuerdo, de que se anden rebasando por la izquierda, exceso de velocidad, van zigzagueando, propiciando otro accidente. Puede venir una persona de la tercera edad cruzando un puente peatonal. Y cuando digo puente peatonal, para que no se malinterprete, para tener el vasto conocimiento, esto es un puente peatonal. Hay gente que lo desconoce. Hay gente que desconoce lo que es un puente peatonal. Esto, esto es un puente peatonal. Para saber, les digo, los de las motos van zigzagueando, van fuerte, propician accidentes, pueden arrollar una persona de la tercera edad a un niño. Y eso es lo que está haciendo Protección Civil y Bomberos. Prevenir para trabajar menos, para que usted sufra menos. Buenos días, ¿cómo andan? Y eso me da para arriba. Y aquí estamos ya viendo elementos de la policía estatal. Ya andan en acción, son 12 elementos que andan. Y a mí me llamó mucho la atención esta cartulina. Trabajada, esto es lo que está pasando. Esto es lo que pasó el otro día, que iban tres en una moto, el niño salió todo raspado, todo raspado, un niño de 7 años, por la negligencia, por, no sé, de su papá y de su mamá. En las premuras del tiempo salen hechos la mocha. O sea, derrapa su moto, caen en un bache y están todavía en unos comios internados. Así de sencillo. O sea, a mí discúlpenme, a mí me gusta hablar las cosas claras, como son. Debería haber una campaña. También es promover. ¿Qué promueves? ¿Qué haces? También pedir que se lleve a efecto una campaña para que los motociclistas puedan pagar la mitad o menos de la mitad en sus pagos de dicho vehículo. Esto se está haciendo en el estado de Durango. Se está haciendo en el estado de Durango. Así es que ese es el llamado también, que haya una campaña para los motociclistas que adeudan, no sé, 10, 15 mil pesos. Bueno, que puedan pagar un 25% y que no anden batallando. Eso también es promover algo. Adiós, adiós. Ahí están los agentes de seguridad pública, una BMW. Estos ya son elementos de la policía estatal, miren. Son los que andan patrullando. Aquí viene el director de protección civil y bomberos. Vienen alumnos del colegio de bachilleres. María Barrios, tránsito. También deben de tener cuidado, porque siguen a los motociclistas y les cierran el paso. También pueden ocasionar... Exactamente, María Barrios, es lo que yo estaba diciendo. Es lo que yo... No es agradable, Manny. Sego, tú que eres motociclista y que traes sus motos, ¿qué le podrías decir a la gente que rebasa por el lado derecho? Que está bien, que está mal. Que no sean... No, sea algo así... Tierno. No le puedo hablar tierno. No. Sus papás, sus mamás les hablaron tiernamente, nunca hicieron caso. No podemos. Cuando estás viendo que hay muchísimos accidentes, muchísimos accidentes, y los números son fríos, y las estadísticas son elevadas, cómo ha aumentado el índice de accidentes de personas en motocicleta, donde viajan hasta seis, seis en una motocicleta. No es sencillo. Pues es sencillo eso. Que se actúe, que se tenga que actuar. Pero también aclaro y puntualizo que las acciones que están haciendo los oficiales de la policía vial, los tránsitos, no son las adecuadas ni las idóneas. Se debe de trabajar conforme a una norma. No puede ser posible que vaya un conductor en una motocicleta y le avientes la moto encima, le cierres el paso, porque eso está pasando. O sea, eso no lo podemos permitir, tampoco no. Le avientan la patrulla encima. Y yo le digo a la gente que me está siguiendo en estos momentos, no podemos, ni lo vamos a permitir tampoco, que se pisoteen a los conductores de alguna motocicleta. Sea quien sea, no lo vamos a permitir. Porque si ellos piensan que estamos neófitos en cuestión de saber las leyes, pues quiero decirles que con la pena no lo estamos. Nos hemos dado, nos ilustramos para saber poquito. Y yo sí se los digo clara y enérgicamente. Ayer, precisamente el día de ayer, estuvieron a punto de, iban en una moto, unos de acá del barrio de Las Huertas Grandes, llegan y le atraviesan, le avientan la motocicleta. Estuvo a punto de caerse. O sea, no son las acciones. Y atención, se debe de traer un papel. Que diga las acciones que están haciendo. No nomás porque tú te llamas Ricardo, yo me llamo Santiago Ramos y me voy a aventar a Mediacá y no voy a dejar a pasar a nadie. No señor. Es como un permiso. Tienes una fiesta, debe de traer tu permiso. Eso es lo mismo, lo deben de traer ellos. No les faculta. Te lo pregunto porque tú eres motocicleta. Gracias a Dios, soy motocicleta. Y me he caído. He chocado con vacas. He chocado con... He tenido... Pobre vaca. Pobre vaca. Por cierto, el licenciado que la andaba defendiendo dijo que era italiana la vaca. Le dije, ¿qué quieres? ¿Que le ponga intermitentes? También le dije, no seas pendejo. Bueno, señor. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por tu comentario. Pero así es esto. La realidad es que hagamos conciencia. Bueno, pues sí, seguimos nosotros. Seguimos. Tenemos un día borrascoso. Un día borrascoso. Y le digo, sí me... Es un día precioso. Se disfruta. Se disfruta el fresco. Y esto de concientizar. Esto... ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¿Y las víboras? Ahí andan. ¿Dónde? Ahí está la gente. Y aquí están... Los elementos de... De protección civil de bomberos. El piolín. Sí, chego, los tránsitos se pasan, dice. Y más con los jóvenes que vienen al TEC. Se trata... Los tratan con... No, eso no debe de permitirse. Nomás yo sí hago un llamado respetuoso a los jóvenes. Ahorita los jóvenes yo sé que andan en la edad de la pendejada. Todos fuimos jóvenes. Pero también hay que concientizar. Anteriormente, pues andábamos a caballo, en burro, en una bicicleta. Hoy los jóvenes traen sus máquinas, sus caballos de acero. Y esto ha propiciado que haya más accidentes. Recuerden que ya nada es igual. Yo les puedo dar estadísticas. Jóvenes, gente que nos está pidiendo el apoyo a nosotros. Como página. Para que apoyemos a este joven que está a punto de perder su brazo. Lo tienen internado en el regional. Lo tienen en el Real de Minas. En Fresnillo. Es de aquí de San Isidro. De Sainalto. O sea, le digo. Piénsenlo, jóvenes. Piénsenlo. En un segundo que tengan, piénsenlo. No se agarren corriendo a lo loco. Utilicen el casco. Adiós, adiós. Adiós. Le digo. A mí sí me da... Me da muina. Porque... Están jóvenes. No... No por una pendejez. Se lo digo así como si oye. Por una idiotez. No arriesguen su vida. Después, pobres de sus padres. Pobres de su madre. Sus hermanos que ahí van a andar vendiendo hasta lo que no tienen por una idiotez de nosotros mismos. En serio. Se los digo bien. Y así para que les... No, yo te lo hablé claro. Y vea. Esto es lo que pasa. Esto es lo que está pasando. Le digo. Se han incrementado. Se han incrementado considerablemente los accidentes de jóvenes en motocicletas que rebasan por la derecha. Van zigzagueando. Se te meten en alta velocidad por la izquierda. Y van zigzagueando. Van zigzagueando. Puede venir otra gente y la pueden arrollar. En Sánchez también anda un nuevo tránsito multando libre para él. Ah, y atención, ¿eh? También. Atención. También esto. Ojalá y... Ojalá y este... Grúas Pérez. Atención también con esto, ¿eh? Grúas Pérez está infringiendo la ley. Atención para que vea. Este de Grúas Pérez. No sé si está en Manzaneando. Estén sandillando. Estén encoludidos. Pero a mí no me hacen tonto. Saludos a Baltazar. El corralón las está encerrando en su casa, Peter. ¿En su casa? Prácticamente. En Grúas Pérez. Así es. Y debe estar un corralón que esté registrado. Que esté registrado. Que esté certificado. Que esté certificado. Con todos los permisos de ley. Ante la Secretaría de Comunicación y Transporte, ¿no? Así es. Te deben de dar una boleta. O un ticket. O una infracción. Ay, mijo, espérate. No, los cuernos esos. No, Padre Santo. No más. No, no, no. Así déjalo. Así déjalos. Así déjalos. Así déjalos. Así déjalos. También con eso. O sea, el llamado está también ahí para Grúas Pérez. Vas, te llevan tres, cuatro motos. Y te cobran la grúa. Y atención, ¿eh? El corralón, la casa de este de Grúas Pérez. Ubicadas acá en el Coronel 3. O en el 2. No es un corralón certificado ni oficial. También para que sepan, ¿eh? Los padres de familia no piensan, les compran la moto a niños de 12 años o se las prestan. Sí, y aplaudimos. Es lo triste. Aplaudimos y jajaja. Mira, mijo, ya saben dar en moto. Pero yo pienso que estamos haciendo. Yo estoy haciendo lo propio, mire. Yo estoy haciendo lo propio. Yo estoy haciendo la denuncia. Yo estoy tomando las cartelones, las acciones que está haciendo Protección Civil y Bomberos. Y también les digo, ¿eh? Si hay alguna acción de mal proceder de un policía estatal, también denúncienmelo. También. No, 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 no. Estoy hasta la madre. Y se los digo bien. Si hay algún mal proceder, tienen alguna queja contra un policía estatal de los que anden aquí ya cuidándose. Háganmelo saber. Y díganme el nombre del oficial. Para que... Oiga, Chago. No, no. Yo se los estoy diciendo bien. María Rodarte de Rodin. Saludos. Chago, buenos días. Chago dice, como padre de familia debemos inculcarles a nuestros hijos responsabilidad. Cómo usar el casco y manejar con precaución y respeto a las autoridades. Para mí, los tránsitos han hecho un buen trabajo. Sí, pero... Se han excedido. Se han excedido los tránsitos. Y no todos, ¿eh? Digo, son tres. Y no... ¿Por qué esto? Adiós, adiós. Se los digo. Me pasaron un video donde están con uno... Le tienen el... ¡Aja! ¡Aja! ¡Ya te vi! Le tienen el cuello en el piso y le... Lo están sometiendo. ¿Y quién les dijo que eso? ¿Quién les dijo eso es? Eso es un delito. ¿Eh? Ese es un delito para los tránsitos. Atención con eso. También al que le pusieron, lo esposaron arriba de la moto en la troca. Ese es otro delito. Digo nomás para que vean. Este tránsito, un... Un güero que parece camarón. Actuando con prepotencia. Y yo sí quiero, le voy a decir... Yo sí se los digo. Esto vamos a darle... Hasta donde tope con él. Por las acciones. Aquí ya estamos buenos. La gente de Enzombete está acá... Está acostumbrada a quedarse callada. Y hacerla de pedo. Y se esconde. No, no, no. No seamos mediocres. Dice, para los motoristas el casco es de incurrir en algún delito. Que lo hagan hacer... Hacer labor social en rehabilitación de algún azar. ¡Exacto! Sí. Estoy de acuerdo. A los que infringan la ley, que no utilicen el casco. ¡Ya te vi! Sí. Labor social. Pero también en relación a que no traigan los papeles, todo. Pues la reta, la situación económica no está como muy aboyante. Como para traer todo en regla. Hay quienes debemos dos, tres, cuatro, cinco años. Y que haya algunas campañas para que también puedan... Podamos ponernos al corriente. Como la que está en Durango. Así es, mi Mari. Así es. Esas campañas que... Que si debemos 100 pesos, paguemos 25 para poder actualizarnos. Sí, mira, lo de las motocicletas que llevan cinco o seis motocicletas y les cobran... Exactamente, Peter. Ese es buen punto de vista, Peter. Sí, dilo. Que las motocicletas cuando las quitan, se esperan a que se junten cinco o seis motocicletas y a la mera hora de cobrar, cobran un servicio o un, ¿cómo se le llama?, un banderazo a cada uno de los motocicletas. Fíjate que lo de estos de Pérez vamos a verlo en Zacatecas, directamente porque también se le tienen que afincar responsabilidades. Así es. No puede ser posible que su casa, su garage, su corral, lo esté utilizando como corralón y vaya la gente que le quitaron su motocicleta y le cobren igual. O sea, en pocas palabras que no. Que no, priegue. Porque la mera verdad... Yo iba a pensar más delante, pero Alonso Torres. Un servicio aquí al centro, más o menos está como en 800 pesos y se llevan cinco motos y a cada una de las motocicletas les cobran individualmente. Sí, ahorita me voy a asesorar con otros grulleros de aquí, a ver qué procede. O sea, porque no puede pasar esto, ya estuvo bueno, hombre. Y yo sí soy, yo sí les digo, estoy de acuerdo que a los que no traigan casco, primera llamada, como el telón, segunda llamada, ya tercera llamada. Mi hijo, ven, ven papá, ven, ven chiquito, ven. De reverse, con la cajuela abierta y sin gasolina. Y sin gasolina. Pero no nomás así, gobiernate, ya te vi. Perseguirlo como delincuente. Eso sí no, eso sí no. Violentan sus derechos. O sea, y todavía tiene el cinismo este tránsito. Y yo se lo digo, rezo. Idiota que dice, es que yo así trabajo. A trabajar madre, güey, mira, 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 gobiernate. Yo así trabajo. Mira, mira, es un güerío que parece camarón. No, 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 no. Mi respeto es para los otros, eh. Pero no puede estar pasando esto, créamelo. Que si un conductor de una moto no lleva su casco, adelante, jóvenes, adelante. Actúen. Pero tampoco lo corretien, porque sabían, sabían que ese es un delito también porque ustedes están propiciando, ya te vi. Están propiciando que se suscite un accidente y ustedes son los responsables. Sí saben, digo, bueno. Si no saben, pues ya se los deje. Dice, como un tránsito que anda en Vicente Guerrero, que ya se le subió el puesto. No, hombre, se lo bajamos. Hola, ahí están los jóvenes. Así es que aquí, hasta aquí nuestra denuncia. Felicitamos al Departamento de Protección Civil y Bomberos. Ahí está Chitín, mira, con su casco, mi Chitín. Chitín, ¿qué opinas del proceder de los tránsitos, mijo? Y vea, ya dijo que no. Chuy Valdez, la causa raíz del problema es que no hay ruta de camiones a los lugares más lejanos. Tech, Prepa, Cebetis. Compra su moto, que no tienen para taxi a día. No, estoy de acuerdo. Adiós, adiós. Que tengan sus motos, pero que las manejen con responsabilidad. Estamos observando que rebasan por la derecha, por la izquierda, y se te meten y se cruzan a la derecha. Van zigzagueando. Que hagan campañas, que vayan a las escuelas, como ahorita lo está haciendo Protección Civil de Concientización. Que los oficiales de tránsito manden pedir personal calificado para que lleven pláticas a las distintas instituciones educativas. ¿O cómo? Así es que, y hago el énfasis también, eh. Si algún policía estatal, y se los digo, ahí están, yo no les tengo miedo, la neta. Yo no. Si la riega, no vaya a pasar lo que quede en mi estación, yo se los dije. Si hace abuso de autoridad, luego, luego. En tiempo y en forma. Aló. ¡Gobiérnense! Dice, eso fue lo que hicimos, lo agarramos del chaliquito y lloraba. Ánimo, ánimo mi hermano. Pida el orden. Ánimo, ánimo. Juan Herrera, saludos a Andalas, Texas. Ánimo, raza. Bueno, mi gente, pues ahí están las denuncias que nosotros estamos haciendo. Felicitamos el actuar y el proceder de las acciones que están implementando Protección Civil y Bomberos, en coordinación con la Policía Municipal. Bien. Palomita. Y todo esto, bueno, pues tienen las indicaciones precisas del presidente municipal, Ramiro Hinojosa RH, en que las acciones se lleven a efecto. Vamos. Todo el mes, eh. Y debe ser todo el año. Debe de ser todo, 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 todo. Medina Ulises, Chago, dice, es verdad, dice que hay que hacer trámites de doble nacionalidad. Para actas de nacimiento, de gratis hoy. Sí, sí va a haber gratis estas campañas que vienen. Ahí está. Cuando se quiere, se puede. Lucila Monreal Palacios, buenos días, compadre. Saludotes. Comadre. Ay, chinga. La luz. La luz. Comadre, yo, ¿viste que soy chichón? Soy chichón, estoy chichón, pero bueno. Ah, sí le puso comadre. Bueno, mi gente, pues ustedes tienen su mejor punto de vista. Deberíamos de hacer la marcha, pero para nosotros mismos y llevar unos cartulines donde digan, voy a concientizarme yo mismo en utilizar el casco que me puede salvar la vida. Esa es la marcha que debemos de hacer. Así de sencillo. Y yo sé que a muchos nos duele. Yo sé que a muchos nos duele. La verdad no peca, pero incomoda. Recuerden que la cama más cara del mundo es la cama de un hospital. Recuerden una caída de una moto. Dios nos libre. Buenos días, Chago. Dice, oye, que vaya Protección Civil a las escuelas a dar pláticas sobre los accidentes. Tienen que ir a hacer eso. Tienen que hacer saludos a la gente de Mesilla. Saludotes. Verónica Cardoza. Buenos días, Chaguito. Saludotes. Pues compartan, compartan porque ustedes me pueden ayudar a salvar una vida, a concientizar, a que utilicemos nuestro casco que nos puede salvar la vida. Yo tuve una charla con un agente de tránsito y me decía, mira Chago, es más, ya hasta me voy a sentar para disfrutar. Agárrense, gobiérnense. Este, decía, mira, nosotros ahorita no los andamos, si no traen la licencia no hay problema, porque sabemos que está la crítica, la situación económica. Si no traen placas, no hay problema. No, dice, lo que sí deben de buscarse, hay que platicar con nuestro diputado Chuy Padilla, para que salga un, ¿qué se le puede decir? Un programa de hacer descuentos, ¿verdad? Paga menos. Ponte al corriente. Adiós, 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 ándale, eso es lo que debemos decir, y es lo que me decía la gente de tránsito, acertadamente, o sea, pero ya me salen con que la tarjeta de circulación, cuántas veces fuiste al baño, las placas, gobiérnate. O sea, a la orden, Lucita Meléndez, ¿cómo ven? Y es una charla que yo tuve con uno oficial de la policía vial, así es que tengo que entrevistarme con otro, y sí le digo, la primera marcha que debemos de hacer nosotros mismos en sombrerete, primeramente, es dejarnos de tonterías, y hacer una marcha sobre la concientización de nosotros mismos en el uso del casco, el casco nos puede salvar la vida. Ahí, los accidentes han subido considerablemente, han aumentado. Las estadísticas son claras y los números son fríos, y quienes se accidentaron no tienen para pagar sus gastos médicos, así de sencillo. Yo se la dejo así, así, y le digo esto, no quiero ser reiterativo, a mí el casco me salvó la vida. Y quien me levantó también, cuando estábamos tirados ahí sobre la cinta asfáltica, yo le quiero dar las gracias a la mamá de este, del de Mariscos Mares. ¿Cómo se llama la mamá de este, de ahí? Y al papá, ellos fueron quienes hicieron favor de darme auxilio, los primeros auxilios. Nos levantaron en la carretera estatal, ahí a la altura del Cerrito. Exactamente a la entrada para San José de Canutillo. ¡Gobiérnate! Así nada más para que se den una idea. Pero bueno, cada quien. Si usted quiere andar recio en su moto, ande. Pártase su madre. Después no esté quejando ni esté llorando. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes.